Bueno, cuenta un poco también, ¿no? Alguna experiencia que tú pienses que ha sido muy bonita y me encantaría escuchar porque tienes que tener de historias. Sí, en mi cocina yo siempre digo que en mi cocina bautizos, comuniones, bodas, aeropuertos, se dan abrazos. En mi cocina me han tocado el alma, el corazón, esos abrazos. Además, yo me acuerdo que llegaba María, sobre todo más del 80% son mujeres las que venían a recoger la comida. Son, las mujeres son impresionantes. No te quiero decir que los hombres no seamos impresionantes también, pero bueno, son más luchadores y con el alimento y demás son las primeras que se ponen enfrente y para arriba, ¿vale? Llegaban y decían, oye, Juanma, mira, que me he enterado de este proyecto. Digo, sí, ¿cuántos sois de familia? Les decía dos cosas. Primeramente, ¿cuántos soy? Y segundo, que no me calles. Lo que necesites. Y te contaban sus historias, te contaban y empezaban un poco a llorar o a emocionarse. Mientras digo, mira, María, Josefina, Enriqueta, yo no regalo comida, yo regalo sonrisas. Y además, yo soy un privilegiado. En ese momento tenía una cocina, tenía gente que me ayudaba y gente... Por lo tanto, yo soy un privilegiado. Yo simplemente te regalo. Te regalo esos que me han regalado a mí y es que no te regalo comida, te regalo sonrisas porque creo que las has perdido. Y como ejemplo, y no al ejemplo mío, yo soy al final, digamos, como el director de la orquesta, pero la orquesta es toda la que está delante de mí, ¿me entiendes? Es la que funciona y la que da la música. Y les regalaba sonrisas. Y digo, mira, eso te pido que cuando sacas de esa puerta le daba las gracias y ya se quedaban así mirando con gracias por venir. Gracias por no engañarme y gracias por decirme la verdad. Te lo escuchaba, importante. Y le digo, ¿sabes lo que quiero que me regales? Una sonrisa. Y venían con una sonrisa. Y se iban con una sonrisa. Qué bonito. Eso es muy bonito. ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene en mi vida? Hay cosas que no tienen precio. Tú lo sabes, Juanma. Hay cosas que cuando las vives, cuando las sientes... Hay vividlas. He vivido, te cuento un caso, pues uno que me enteró que me estaba engañando, ¿vale? Que en vez de seis menús, necesitaba cuatro. Le cojo. Talmanoro, muy buena gente. Me dice, sí, Juanma, pero te voy a decir una cosa. Es que tengo un bebé de dos años y no tengo papilla. ¿Vale? Y entonces él vendía dos menús y con lo que sacaba, compraba papilla. Es que es fácil muchas veces el perjurio o meternos con esa gente. Dice, jo, ya no te digo más. Te cuenta su historia y dices, pues es verdad. Y entonces ya le conseguíamos papilla. Intentaríamos conseguir papilla para el niño, pero la gente al final... Siempre yo te digo que un 30% de los menús que yo he regalado, pero bueno, el 70%, aunque sean 50-50. Fran, me da igual. Un 50-50. Sí, pero es eso. A ver, siempre hay gente que... Pero aún así siempre hay gente a la que sí que estás ayudando. Claro, regalé dos comuniones a dos familias aquí de dos iglesias diferentes. Sabían que estaban mal y ya sabemos lo que es el bullying, ¿vale? Y todos lo han hecho en el bar o en casa o no sé cuánto y yo que soy más pobre no puedo y le regalé dos comuniones. Tengo esas dos fotos de esas dos niñas, que son mías, ¿vale? Y que aún y todo hay una que ya tendrá un... El 17-14 aún me recuerda. Eso es para mí. A ver, es normal que te recuerden, Juan. Es para mí. Y allí, cuando estuviste en Guatemala, ¿algún momento? Porque has visto algunos vídeos, ¿sabes? Con los peques. Sí, con los pequeños, el este. Esa sonrisa que tienen. Es que yo me acuerdo que, mira, yo iba con ellos a comer y luego las aldeas, pues al final son como, ¿cómo te diría yo? Las amas o las... No sé cómo les llaman, que es como la señora sabia de la aldea, que es la que nos recibe, la que nos presenta. Y luego nos quedamos muchas veces a comer con ellos de su comida y mira que nosotros le llevábamos comida, pero con respeto, pues te quedabas a comer y demás. Yo me acuerdo de una conversación de más de una hora, sabiendo cómo era España, sabiendo lo que yo hacía en España, quería conocer un poco más mi tierra, quería conocer un poco más, ¿vale? Una conversación y yo conocerles a ellos. Yo veía que esa mujer se quedaba así como un poco... Era mayor. Bueno, mayor igual no, pero bueno, ahí el campo y esto desgasta mucho. Y luego ya, pues yo veía que digo, vale, estoy aburriendo. Este españolito le está aburriendo. Y cuando nos fuimos, me dice la mujer, ¿le puedo dar a usted un abrazo? Digo, sí, un abrazote, como decimos en mi tierra, un abrazote. Y me cogió el oído y me dijo algo muy bonito. Y dice, mira, Juan Manuel, me llamaba Juan Manuel, el de las sonrisas. Vale, y dice, mira, escuchándote, parece que hablas con una persona de 70, 80 años. Vale, por eso cerraba yo los ojos. Pero ¿sabes lo que he encontrado en ti? Que tienes aún un niño de unos 10, 12, 18... No llegas a los 20 años, ¿vale? No lo pierdas. Porque ese va a ser tu éxito en la vida. No perder ese niño que tú tienes, ¿vale? Yo le llamo el efecto Spiderman. Me subo por... Te subes por las paredes.